Los desafíos que tienen los servicios del agro con la agricultura familiar campesina fueron el motor de la reunión que sostuvo el ministro de agricultura en su paso por la región del Bio Bio. Una de las importantes y se considera que este segmento es el de mayor importancia dentro de esta cartera. Y para potenciar el desarrollo de la pequeña y mediana agricultura se necesitan más recursos, se necesita focalizarlos mejor, necesitamos mejorar los sistemas de riego, como todo el mundo aquí insistió de manera muy clara. Una instancia en que los dirigentes campesinos pudieron entregar sus inquietudes sobre demandas vinculadas al mejoramiento de los programas de fomento de INDAP, la participación de los agricultores y organizaciones en la toma de decisiones y las medidas a considerar para enfrentar la escasez hídrica a mediano plazo. Estuvieron representados todos los sectores, agrícolas, apícolas, las mujeres rurales, tema forestal, así es que todo el mundo pudo expresar sus necesidades y las respuestas fueron bastante claras de parte del ministro y muy importante para nosotros como pequeños agricultores tener la participación de nuestros ministros acá en nuestra región de poder trabajar. Creemos que hoy día nuevamente se han abierto las puertas al diálogo, nuevamente a fortalecer lo que es la organización. En la instancia además entregó bonos de riego asociativo de INDAP equivalente a 574 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.